Se llama la cumbia, la cumbia del trenecito, escuchenlo, como chifla Como chifla ese trenecito Como chifla Vamos a bailar Sonido Caricias al cielo Esa ardillita que Dios me lo tenga En su gloria siempre, gracias Noche de éxitos Fueron fantasmas A quien te dice que no me enamoro Sonideros en Movimiento TV Y el sonido live FAN 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 FANTASMA ¡Qué varios! ¡Atencico! En memoria del difundo Puchis Tuso, Pocas, Neno, Nerrucho, Cholo, Marosa Sonido Abismas, Ochiapan de Morelos Niños Pony, Güero, Choc y Cane El ingeniero Rodrigo y todo su staff técnico, gracias Niños Malos y Envivos, Boles y Títeres Derrucho, Frita, Narro, Peña, Pepe, Lolo Bienvenidos a acompañarnos a C2F Nama desde T5F, Morelos, José Y su jez, Linus, Daira, Red Bull Don Ganguejo El rey de la cocina El chef de César Juárez Báilenlo Saludos para el gordo Giovanni Cholo Miguelito Están bien en el sonido Pegaso Pegaso En mi cuello mi rosario En mi pintura mi cañón Malditos niños malos Mi corazón silencioso Oro grifo Perro Montana Gasón, Jorge, Chila Puros niños malos De Brooklyn, La Quinta Avenida Fantasma Nebordesible Rompíala, madre Noche de éxitos Cumbia del trenecito Don Ramiro Carrera, gracias, Don Ramiro Una más que le debemos Ahí la nota Una rosa se machita, un casillo se derrumbe, mi amor Por ti me lo llevas a la tumba Andea Andamaria Oxotipa Mi compadre Potranca y su chamaco Gracias por acompañar los años Años de amistad, gracias Potranca A caramba tenemos la barra aquí abajo La besia de los hondureños con el trenecito Malditos primos Derramadero presente Niños malos, Lapa Guerrero Gran familia Chaneque, Pantam Y Borrachios O Gatusa Cholos Tegón Camarón Marungua El DJ Carrusel El famoso Esteban Fantasmazo pa'l chamaco Fan, 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 fantasma Porque somos y seremos Más pichulos, niños malos Gran familia mexicana Siempre le faremos Bory, Lana Gaston, Jorge Silencioso, Trophy Camarón Mi compadre Potranca y su hermano El buen Moy Hasta Casita ¡Horales! Red Bull y Minium De Pacino Presenta Con Fandasma ¡Llevar en las luces! Fan, 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 fantasma Nos vamos a misas Pero si los primeros en la pista Organización Sonido Gasex Leí, gordo, con garra Yona Yona Sponga A su lado La organización Sonidera de Coraza 243 Con el señor Espectáculo Suavecito 13 Mochila Lucifer 97 Pechus Duchas Maide Belón Rodríguez Sandra Rus Sayaka Magui Sombra Chica Forni Palomino Los que bandaron Fandamazo 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 Fantasma Cumbia del drenecito Navarrete Chicos malos Inseparables De la reforma Bufi Pollo Bufi Pollo Tripa Richie Duende Mandambero Fandambero Ni antaño Desde el 95 El sol sale La luna Oculta Cuando ven a los niños malos Todos se mandan Cantintes niños Apochetos Cuicotunco Negros Chato Trapa Guerrero Ya venimos Ya llegamos Niños malos Gran familia mexicana Así nos llamamos Morri Rana Castro Jorge Silencioso Trepi Camarosa Pito Saya Lombriz Hoy es esta semana Un saludo Para el pequeño Sonido Master Junior Fandamero Fandamazo Licenciado Fandamazo Fantasma El Rudy Vandamero 2002 Para Raúl Juárez Mis paisanos Sonido Gase La carne De chuca Gracias La Habana De Trapa Guerrero Niños malos Salmatín Terramadero Maldito primo El maldito chanete Gran familia ¡Eh! Fandamazo Fantasma Familia Pérez Solís Escape De Lagunilla Todos los traviesos De Sochi Gracias Los traquearon Con engaños Mis señores Yo Yo 及 De 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 Gracias por ver el video.